Hola que tal y así es que yo soy José Ramos del canal XHTV Y bueno hoy te voy a mostrar una excelente aplicación que fue recomendada por Carlos Vite Un saludo y muchas gracias por la recomendación Más que no una aplicación que se encarga de darte el efecto de reversa de un video Así como para hacer trucos de magia por el estilo, eso es como lo describe la aplicación Sin embargo si eres una persona que le encanta estar creando videos, haciendo cosas creativas o algo por el estilo Te recomiendo bastante esta aplicación Lo único que te va a limitar en estos momentos va a ser tu imaginación Al igual que el almacenamiento de tu teléfono Pero no te preocupes la aplicación es bastante ligerita El enlace como siempre va a estar en la descripción Al igual que mis redes solo están apareciendo en pantalla Los enlaces de cada una de mis redes están en la descripción Para que hayas mensajes en Twitter, Facebook, Instagram o Google Plus Si hay nada más que decirle, dejarás que me puedes apoyar con un buen me gusta Y empezamos con el video Y bueno en la Google Play Store vamos a buscar RiverX La aplicación es totalmente gratis y muy fácil de utilizar Vamos a abrir la aplicación Y bueno como podrán ver la interfaz es bastante fácil Si quieres empezar a grabar pues aquí tienes el icono de cámara Igual que tienes el icono de galería Yo ya grabé uno para hacer la prueba y vamos a ver Como le serví yogurt a mi platito Vamos a ponerlo Ven como se está subiendo el yogurt A diferencia de que bueno en el video original obviamente estoy poniendo el yogurt Dentro del vaso y ahorita pues bueno El yogurt está subiéndose a la cubeta de yogurt Vamos a tratar de grabar algo creativo por así decirlo Vamos a tener aquí el icono de cámara Y nos vamos a ir a la aplicación de cámara Y bueno como podrán ver podemos cambiar a la cámara frontal Ahorita aquí ando yo, aquí ando yo Tenemos la cámara principal y pues lo normal ¿sabes? Y bueno a continuación voy a tirar unas monedas A lo que vendría siendo pues aquí al escritorio Y vamos a tratar de hacer así como un efecto como si fuera estilo de magia ¿no? Entonces vamos a poner aquí el icono de grabar Ahorita bueno si estuve moviendo los dedos un poco raro Pero para ver si le damos ese efecto como si estuviéramos utilizando la fuerza para jalar las monedas Vamos a poner ok Y tenemos la opción de poner, bueno de cortar el video obviamente Al igual que bueno si lo vamos a dejar Al igual que podemos poner un poco de música Sin embargo pues bueno cosas de copyright y todo eso Sin embargo bueno si nos vamos aquí a feature music Ponemos fine music Y pues bueno aquí te van a estar cargando diferentes temas musicales Que ya vas a poder estar agregando Nos vamos para atrás Y pues podemos dejar el audio original Que en este caso quiero que sea ese Ponemos la palomita Vamos a poner que si Y bueno vamos a esperar a que se renderice ok Y bueno una vez que termine de renderizar Lo vas a poder encontrar en tu vela de tu teléfono Al igual que dentro de la aplicación lo vas a poder abrir En este caso voy a bajar un poco el volumen Vamos a bajar un poco el volumen Y vamos a ver lo que andaría haciendo el video Así como si estuviera jalando las monedas así con las manos A poco no se ve chido A poco no quedo bien A poco no quedo bien Y al final pues bueno aparece el logo de RiverX Y que la puedes crear en la Google Play Store Obviamente también vas a poder compartir este video Ya sea en tus redes sociales O mandárselo a algún amigo Y la verdad es que a mi me encantó bastante la idea Créanme que si voy a estar haciendo bastantes babosadas Por así decirlo con esta bonita aplicación Sin nada más que decir Yo soy José Ramos del canal José HHTV Y con esto me despido Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!